¡El gallinero! Para jugar con ellos, jugar a diferentes juegos y diferentes cosas que ahora mismo os enseñaré como comandos, imágenes y mucho más Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo funciona Discord Si tú tienes un servidor de Discord puedes añadir nuestros bots también porque te los voy a enseñar Y si no eres una persona que lo utiliza frecuentemente te aconsejo que lo utilices frecuentemente Porque en nuestro Discord encontrarás gente divertida, entretenida y además como no podrás hacer amigos y podrás jugar con ellos Además Discord es una herramienta estupenda para poder hacer muchísimas, muchísimas cosas Así que vamos allá, vamos a nuestro servidor de Discord Para empezar os enseñaré la versión del PC, una versión que es muy sencilla Ya que a la mano de izquierda nos salen todos los canales que tenemos, lo que podemos encontrar Y a la mano derecha encontramos toda la gente que está conectada en este momento Empezamos por lo sencillo, lo que tenemos en el primero son los canales de texto Donde tenemos los horarios, que encontraréis nuestros horarios de streaming Echarle un vistazo, además en canales de texto también podremos encontrar el gallinero Donde encontraréis gente hablando, charloteando casi todos los días Muy importante, las normas, que os las miréis para seguir las normas del gallinero Y así no romperlas, ¿de acuerdo? Y por último, en canales de texto tenemos los roles Donde podéis adquirir diferentes roles en nuestro servidor de Discord Para poder hacer diferentes cosas Tenemos los roles, que los tenéis ahí El huevo, el pollito, el pollo y el gallo Además de el streamer, moderadores, subs, bips y los bots De diferentes colores que también lo veis ahí, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a la sección un poquito más abajo Aquí lo tenemos, en comandos De acuerdo, justo lo tapo yo Si eso, me quito De acuerdo, lo tendríamos aquí, en comandos Le daríamos, aparece en comandos Y en esta sección de comandos tenemos todos los comandos Que podemos llegar a hacer en nuestro servidor De acuerdo, tenemos el comando del frame time Que es un bot donde podemos regular la hora de diferentes países Así que ahí lo tenéis si eres de otro país No eres de España y no tienes la misma zona horaria Que nosotros configura tu server o tu perfil Para que puedas tener el horario coincidiendo con el nuestro Así cuando escribas una hora sabrás a qué hora streameamos Además también tenemos, como no, los comandos del mi Que podéis hacer diferentes cosas Como lo, exclamación canales Saldrían nuestros canales Exclamación redes Manga, anime Pokémon Grabar sonidos Entre otras cosas También tenemos el comando del bot Hardbot Que este bot os lo recomiendo mucho Se llama chocolate Y podéis hacer infinidad de cosas Ya que interactúa con imágenes de anime Si eres bastante otaku y te gusta el anime Este es tu voz De acuerdo Aparte de eso tenemos también los comandos de la música Ya que tenemos como un spotty O como un music youtube premium gratis Dentro de nuestro servidor Ya que solo tienes que unirte a un canal de voz Y escribir alguno de los comandos Para añadir alguna canción O hacer play para hacerla sonar Y poder escuchar música sin publicidad Infinidad de ella Además, como no, escucharla con diferentes personas Aparte de los comandos de la música También tenemos un comando extra O un rol extra Que es añadir tu cumpleaños En nuestro servidor de Discord Para que así te añada el rol automático Cuando cumplas los años del cumpleañero Y te dé un rol Y aparte nosotros te enviaremos un cofrecito de regalo Además, como no El bot te felicitará en nuestro servidor de Discord Y seguramente te felicite todos los polluelos Después de los comandos Tenemos los memes De acuerdo Donde sería una sección Donde enviar memes Ya que haciendo CH Exclamación Meme Nos saldrían los memes Que quisiéramos ver Ok, tenéis ahí En donde los comandos Donde podéis ver Que podéis hacer saltar memes De acuerdo Aparte de los memes Tenemos las encuestas Que aquí nos gusta hacer Bastantes encuestas Para ver Que queréis que juguemos En el día de hoy Así que tenéis La prioridad de hablar Con las encuestas Nos iríamos a la discoteca De acuerdo Que está muy pero que muy bien La tenemos ya aquí abajo Yo ya podría aparecer en pantalla Si os parece De acuerdo La tendríamos aquí abajo Justo la tapo Pero es esto de aquí Donde vemos música Aquí escribiríamos O añadiríamos una canción Con add De acuerdo Por ejemplo Kid Keon Podríamos así Y se añadiría la canción Ahora mismo El bot Pum Nos hablaría Y nos diría Se ha añadido esta canción Si la quisiéramos hacer sonar Nada más deberíamos ir Al canal de taberna de gallinas Que es un canal de voz Añadirnos dentro Y poner exclamación play Poniendo exclamación play Ya sonaría la canción De acuerdo Es tan sencillo Como eso Y ahora tendríamos sonando Vale En este caso Como habían músicas O canciones anteriores puestas Está sonando otra cosita Vale Nos iríamos de aquí Saliendo de la taberna de gallinas Apretando aquí Tendríamos aquí Lo de los jefes Son canales privados Moderadores Y suscriptores Aquí solo pueden entrar los subs Aquí los mods Y aquí los jefes Os enseño de los suscriptores Que tampoco no hay nada que esconder Sino algunos de los vídeos Que vamos pasando Y solo pueden abrir los subs Ya que solo pueden entrar El rol que tiene el sub Si tú eres suscriptor Loguéate Discord con Twitch Vincula las dos cuentas Para que tengas El rol de suscriptor Es muy sencillo Para hacer eso Tendrías que ir solamente A ajustes de usuario De acuerdo A conexiones Y aquí en conexiones Tendrías que apretar Y te saldría como Conectar De acuerdo Tu cuenta de Twitch Tan sencillo como eso Después de los canales De texto privado Tendríamos los canales De voz públicos Donde te puedes entrar aquí Pues a charlotear Con la gente Te unes Y aparte de escuchar música También podéis estar De charloteo Después de esto Tenemos también Como no Un segundito Voy a hacer así Vale También tenemos los Canales de voz privados Que sería el de los jefes Y el de los suscriptores De Twitch Vale Para que puedan Los suscriptores Meterse ahí Y estar de charla O cuando jugamos Con los subs Poder estar con ellos Hablando con los subs Después nos iríamos Ya a secciones De juegos De acuerdo Las secciones Que os hemos enseñado Son secciones De canales de voz Y canales de texto Y la discorteca Y ahora nos iríamos A secciones Tenemos la sección De Fortnite Que estaría aquí abajo De acuerdo La tenemos aquí abajo Donde cada día Tenemos la tienda Actualizada Nota de falta Entrar al juego Para descubrir la tienda Nada más Tendrías que venir aquí Y ver la imagen Aparte también Tenemos todas las noticias Que van saliendo De esta nueva season Son las últimas incorporaciones De los ídolos Las noticias Los crasheos Todo lo que puede llegar a fallar Las partidas Donde puedes encontrar A gente para jugar con ellos Y también Un bot muy interesante Que se llama El bot de Epic Donde cada jueves Avisa de que Tenéis el juego gratis Cada juego gratis Que sale No te hace falta Entrar en la aplicación De Epic Si no entrando En nuestro servidor de Discord Ya te dice Que juegos gratuitos hay Además Ahora no sé Cuando estarás viendo este vídeo Pero tienes hasta el 24 de junio Para conseguir Nitro Discord Tornitro test Tres mesecitos gratis Así que aprovechalo campeón Aparte de la sección de Fortnite También tenemos la sección de Valorant Un poquito más abajo Donde podéis encontrar Partidas y Valorant Lo mismo En partidas para escribir Y alguien quiere jugar Y en Valorant público Para hablar Después tenemos el Minecraft Pixel Noob Que esto sí que es Solo exclusivo Para suscriptores Ya que es El server de Pixel Noob Donde están las normas De acuerdo Donde están los entrenadores Donde van hablando Si hace falta alguna cosita Y la Pokédex Aquí por si quieres descubrir Algún Pokémon Escribes exclamación Pokémon Y te sale Con el nombre del Pokémon Y te sale Lo que es el Pokémon Por ejemplo El último que le hizo Jowell Buscando un Arakwarit Y le dijo Que tenía peso 820 kilos Altura 18 De acuerdo Y ahí le tendríamos Y aquí pues El Pixellandia Para hablar Ok Este sería Nuestro servidor de Discord También tenemos Sección de Among Us Un poco más abandonada Ya que el Among Us Está un poquito más Abandonado Así que esto sería El Discord Mirado desde el ordenador Próximamente Si el vídeo os gusta Y queréis más cositas Os traeré un vídeo Desde el móvil Es igual Todo funciona Igual Lo único que esta parte De la izquierda Que vemos aquí arriba mío O aquí abajo Está escondida en un lateral Tienes que ir hacia el lado A la pantalla Y ya te sale Y lo mismo pasa Con lo de los amigos De acuerdo Tienes que ir hacia el lateral Y hacer así Y ya estaría Así que ahí preguntando ¿Ves la gente? Chafarroques ¿Alguien juega algo? Hay directo Preguntan por ahí Y sí Voy a hacer uno Y les escribo De acuerdo Así que nada Pues chicos Hasta aquí el vídeo Del Discord Espero que te unas En el enlace Encontrarás nuestras redes sociales Y el link directo Para unirte aquí Al gallinero Y únete con nosotros Aparte como te he dicho En Discord Puedes hacer un montón de cositas Que tienes lo de los memes Tienes lo del bot Del chocolate Que interactúa con imágenes Puedes hacer Por ejemplo Un abrazo a alguien Una kill Un beso Entre otras cosas Y sale una animación Muy muy divertida Así que si te ha gustado el vídeo Ya sabes Deja tu like y comentario Y en el siguiente vídeo Te traigo cómo funciona Discord Desde el móvil Así que recuerda Código de creador Hard Noob Pros En la tienda de Fortnite Y arriba al gallinero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!